Bueno, ¿qué esperáis de esta charla? Un poco ambigua, ¿no? Vamos a empezar rápido para ver el tiempo. Me presento, yo soy Borja Godoy. Soy Friend Developer en IBM Research. Trabajo con el laboratorio de Nueva York, de IBM. Y nos dedicamos, todo este equipo, nos dedicamos a traer a la Tierra un poco las ideas locas que los científicos descubren allí. Todos esos papers que son fumables, que son muy difíciles, muy complicados de leer y a mucho tiempo de leer, ¿vale? Y de tratarlo, lo que hacemos es traerlo a la Tierra, ¿vale? Pero bueno, ya está. Bueno, ahí están mis contactos, mi Twitter y tal, por si queréis, para lo que necesitéis. Pero bueno, vamos a empezar. Vale. ¿Quién conoce los asistentes de voz? ¿Vale? La gran mayoría. ¿Quién sabe cómo funciona internamente? Bien. Vale. En esta charla, yo llevo dos años trabajando con asistentes de voz. Empecé hablando en Texas hace dos años de hecho de Google Assistant, de cómo hacer que conectarla con IAT y con una cafetera. Y desde entonces, pues llevo un poco investigando en todo esto de este mundo de los asistentes de voz. Y diréis, un front-end developer que hace con asistentes de voz, ¿no? Bueno, al final son interfaces, ¿no? Son interfaces con distintas formas de llegar al usuario, pero son interfaces. Sí que es totalmente distinto de trabajar, pero son interfaces. Tengo que dar una cosa clara, que si no me matan, que si no me pueden que me maten. Yo en IBM Research yo no trabajo con interfaces de voz, ¿vale? O sea, esto lo hago todo en mi tiempo libre. Yo me dedico al proname en IBM Research, pero sí que uso algunas herramientas de IBM Research, porque, bueno, tenemos la facilidad de usarla, ¿vale? ¿Cómo funciona un asistente de voz? Todo el mundo conoce a estos tres asistentes, ¿no? Google, y todo el mundo sabe que están todo el día escuchando. ¿Sí? ¿No? Pero, ¿cómo escuchan a esos asistentes? ¿Almacenan la información? Bueno, legalmente no la almacenan, ¿no? Todos los asistentes de voz no tratan de la información hasta que se despiertan, ¿vale? Sí que están escuchando en background todo el rato, todo el rato, hasta que decimos un OK Google, hasta que decimos un Oye Siri o un Alexa, ¿no? En ese momento es cuando nuestro altavoz, nuestro asistente de voz, empieza a tratar la información. Todo lo que viene detrás de esas hot words o wake up words son las que va a tratar el asistente. Eso es legalmente, luego lo que se haga por detrás no lo sabemos. ¿Vale? De hecho, en Estados Unidos están un poco pesados con eso. ¿Vale? Las hot words o wake up words. Lo que hablaba. Todos los asistentes, cuando decimos su frase de despertar, es cuando empiezan a tratar nuestra información. Por eso siempre tenemos que... Es un poco engorroso, por lo menos para mí, está todo el rato diciendo lo que hay Google para todos, o el Alexa es más natural, quizás, pero es lo que hay Google para todos, el Alexa o el Siri, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahora es que no son muy customizables estas hot words o estas keywords, porque yo soy extremeño, ¿vale? Y a mí me gustaría decir, ha hecho, enciende la luz y acabamos. ¿Vale? ¿Hay alguien de Murcia que tenga algo que decir? Vale. Pero es un poco complejo. ¿Vale? Después de esto, viene lo que es el Analytic Speech Recognition. Cuando el asistente detecta la hot word, lo que hace es analizar lo que decimos, pasarlo a texto, ¿vale? Para eso, utiliza distintas formas de hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, quiere hacer croquetas. Ha detectado OK Google, quiere hacer croquetas, y ya estamos en la fase 2. ¿Vale? Lo que hemos venido aquí a ver es cómo nuestra web nos puede entender. Y yo lo que quiero enseñar es cómo hacerlo esto en una web con apis nativas del navegador. Y cómo se podría hacer también de una forma más avanzada. Aquí lo vamos a hacer de una forma muy básica, pero podríamos utilizar Machine Learning para el reconocimiento de la hot word y otro tipo de cosas. ¿Vale? Vamos a empezar por el principio. Nosotros necesitamos detectar una hot word. Bueno, primero tenemos que hacer que nuestra web esté escuchando continuamente. Y después de eso, solo de empezar a hacer el ASR, después de detectar la hot word. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer de dos maneras. Mediante un... Usando la API de audio del navegador. Esta sería la forma más compleja. ¿Por qué? Porque necesitaríamos por detrás un modelo entrenado que estuviera detectando nuestra hot word. Y esto llevaría mucho procesamiento de computación. Y luego la parte fácil que vamos a hacer nosotros usando Speed Recognition API. ¿Vale? Speed Recognition API es un API de navegador que tiene poco soporte, la verdad. Pero lo que hace es que detecta... Hace un Speed to Text. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es invocar al Speed Recognition API. ¿Vale? Y para que se quede de manera continua escuchando, tenemos que poner su propiedad Continuous a True. Esto lo que hace es que está continuamente escuchando y te está devolviendo lo que está entendiendo. Lo que está entendiendo en cada momento. Cada parón que hace el usuario, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando, todo esto lo estaría entendiendo de continuo, te devolvería cada vez que parara. ¿Vale? Y esto nos está dando mucho juego para nosotros identificar nuestra Keyword o Hot Word. ¿Vale? ¿Me suena el Continuous? ¿Vale? ¿Y luego qué hacemos? Esta API tiene un evento que se llama un Result, que es cuando te devuelve los resultados. Y estamos haciendo un IFT de toda la vida. El Machine Learning malo, ¿vale? Los IFES y IFES. Nosotros tendríamos una serie de Wake Up Wars guardadas, ¿vale? Y estaremos comprobando si en alguno de los casos tratamos un poco el stream para que no tenga acentos, no tenga espacios, no tenga cosas que puedan ser impurezas, para detectar ese Wake Up. ¿Vale? Ese es el IFT con el que lo hacemos. ¿Vale? Así que vamos a hacerlo en la web. He hecho un... Bueno, todavía no he subido el repo, pero lo voy a subir en cuanto salga, con cada una de las pases, ¿vale? Vale, bueno, he hecho una aplicación en Vue, súper simple. ¿Vale? Ahora os enseño. ¿Vale? Y lo importante de un asistente para mí es que tenga personalidad y que sea muy cercano al usuario, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo que primero le deis un nombre, un nombre cariñoso, como en mi caso ha hecho, que es como muy cercano. Y sobre todo si lo vais a tener en casa, haciendo toda la domótica y interactuando mucho con él, porque si no acaba siendo cancino, nada más no puede. ¿Vale? Entonces, podemos ponerle un nombre y luego esto es lo importante. Son las keywords que nosotros vamos a usar, ¿vale? Por ejemplo, hola, Manolo. Manolo. ¿Qué pasa? Y... Manolo. ¿Qué tal? ¿Vale? Para el tema de reconocer la voz en la web, la verdad es que lo único que te pide Chrome en este caso es que el usuario habilite los permisos de usar el micrófono, que es un pop-up que sale automáticamente. Ahora a mí no me sale porque lo trabajo un poquito. ¿Vale? Pero a la hora de hablarle al usuario, sí que es un poco fake. Pero sí que necesita Google que el usuario haya hecho al menos un clic en la página web. Tú le puedes poner al principio un banner diciéndole, hola, esto es un bot, y ya está. O sea, con eso valdría. Incluso puedes autoclicar desde Javascript y también valdría. O sea, que es un poco... Se lo han puesto para salvarse en salud un poco, pero bueno, es un poco así, ¿vale? Ahora mismo no está escuchando nada, ¿vale? Cuando empieza a escuchar aparece aquí un circulito. Podemos hacer que directamente cuando se inicie la web escuche todo automáticamente, ¿vale? Y yo lo que tengo hecho es que cuando hace clic empieza a escuchar, ¿vale? Voy a abrirla a terminar. Además hay algunos errores, pero bueno. Si os fijáis ha salido ahora ya el botón de que está grabando. Van a empezar a salir aquí cosas como que está grabando, pero no está todavía detectando nuestra palabra. Pero sigue, sigue, sigue reconociendo. Nosotros lo que hemos hecho aquí... Luego volvemos a esto, ¿vale? Lo que hemos hecho aquí es que solo cuando detecte se ve bien en el texto o la grande. Aquí lo que estamos haciendo es tratar la información. Esta es la inicialización que hemos visto justo antes, ¿vale? El continuous a true para que escuche de forma continua. Así que es verdad que cuando pasan X segundos sin escuchar nada, deja de grabar, ¿vale? Ahí lo único que tenemos que hacer es poner un refresh para que siga escuchando y ya está. No tiene más. Y aquí tenemos el evento en result, ¿vale? Que es cuando detecta las distintas frases que vamos diciendo. Aquí le estamos cogiendo lo que está detectando porque si queréis vamos a ver el objeto que devuelve, que es bastante divertido. Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Vale, aquí lo tenemos. También se ve pequeñito, ¿verdad? Sí. ¿Mejor? O un poco más grande. Vale. Aquí tenemos el array de resultados. Puede devolver uno o varios resultados con distintas confidencias. Esto lo podemos configurar en el propio API. ¿Vale? La confidencia es como el nivel de fiabilidad que tiene. ¿Vale? Esto tiene una confidencia del 96%. Luego también podemos cambiar el lenguaje. Luego veréis que para el API de sentimientos, como ahora mismo solo detecta inglés y francés, hemos hecho ahí un truco y cuando estoy detectando he cambiado al inglés, a mi inglés maravilloso de Extremadura. Y puedes cambiar los idiomas, ¿vale? Y puedes cambiar los idiomas, ¿vale? Tiene un montón de idiomas. ¿Vale? Bueno, este es el elemento que... Le puedes añadir gramática. Esto es súper interesante porque al final, o sea, esto está funcionando en local, no necesita conexión a internet. Entonces, estamos haciendo un asistente de voz sin conexión a internet. Hay plataformas que lo hacen, como Snip, no sé si la conocéis. Si no la conocéis y os interesa este mundo, yo os recomiendo que le echéis un ojo porque podéis hacer un asistente de voz en una Raspberry Pi sin conexión a internet y que funcione con todos los dispositivos smart que tenéis, que funcionen por protocolo 6B, por ejemplo. Y eso está muy bien en cuanto a seguridad y en cuanto a no tener que tener internet para todo. Bueno, y eso, aquí podéis definir las gramáticas, distintas gramáticas, el número de alternativas, ¿vale? Estos son los eventos. Vale, seguimos. El caso es que lo que estábamos hablando, ahora mismo lo que estamos haciendo es que solo cuando escuchen nuestro Wake Up Word, primero pare de reconocer porque después vamos a iniciar la siguiente fase en el reconocimiento del asistente de voz. En el reconocimiento del asistente de voz. Entonces tenemos que empezar otro nuevo reconocimiento. Lo paramos y hacemos lo que queramos, ¿vale? En este caso lo que hacemos es que eso se pone rojo. Hola, Manolo. Eso significa que ya nos ha detectado y por lo tanto ya tenemos como un OK Google, pero hecho para nosotros, ¿vale? Cada vez que digo Google, miro en móvil, ¿por qué? Vale. Pues ya tendríamos implementado lo que es la primera fase. Pasamos a lo siguiente. ¿Alguien sabe que va después de eso? En serio. Claro, eso es. Ahora tenemos que ver qué quiere el usuario, qué quiere hacer el usuario de verdad, qué intención tiene el usuario. Esto se denomina un intent y lo que se hace es un natural language understanding o un procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Para esto necesitamos un poquito más de potencia ya, no podemos hacerlo tan casero y tan artesanal. La base de esto es que reconoce la intención del usuario, quiero hacer croquetas, ¿sabes? Nosotros tenemos que definir unos intents con diferentes intenciones de usuario. Yo digo intenciones de usuario porque me resulta como más familiar. Intenciones de usuario y lo que necesitamos reconocer de cada frase que nos dice en cada intención de usuario, ¿vale? ¿Y cómo llamamos esta la web? Pues yo, a mí me encanta el detalle de los flows. ¿Quién conoce el detalle de los flows? ¿Sí? Pues a mí me encanta el detalle de los flows porque, por ejemplo, para la web es súper útil de usar, súper fácil de usar. Puedes acceder mediante API Red directamente, no tienes que hacer nada y usando los intents, o sea, generando los intents en la plataforma, tienes un reconocimiento del lenguaje natural súper rápido y súper eficaz. Ahora os enseño la plataforma para los que no lo conozcáis. Y vamos a utilizar, claro, porque nosotros hacemos el análisis, recibimos la respuesta y el usuario tiene que recibir una respuesta, ¿no? Porque tú cuando dices, ok, Google, quiero hacer croquetas, lo que quiere es que Google te diga la receta de la croqueta o lo que sea, ¿no? Entonces, después de ese procesamiento, entramos en lo que se llama un árbol de respuestas, un árbol de decisiones que se va podando por el intent detectado y los contextos, ¿vale? Los contextos son lo que hace, lo que guía una conversación desde el principio hasta el fin, ¿vale? Que es una de las mayores complicaciones que tiene para mí el dialogue flow, el mantener los contextos, es un poco tedioso y duro, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esa respuesta? Bueno, pues hay otra API de navegador que se llama SpeechSynthesis, ¿vale? Y SpeechSynthesisUterance, que es para darle, es hacer un texto speech, ¿vale? Es la conversión continua. Y es también súper simple de usar, es una vez que necesitas, bueno, invocar de nuevo al API, invocar al API. Aquí lo que estoy haciendo es añadir unos listeners para saber cuándo empieza y cuándo acaba, porque hago una animación con la boca, entonces la única forma, con los puntitos que veis ahí. Entonces la única forma de saber cuándo empieza y cuándo acaba es escuchando esos eventos, ¿vale? Y luego le dices que hable, ya está. Está chulo porque también tiene varios idiomas, le puedes incluir diferentes voces, que eso tiene un catálogo bastante grande de voces, para ser nativo, está todo en local, puedes usarlo sin hacerse a internet. Y además le puedes añadir tus voces, ¿vale? Vale, entonces esto quedaría pues un poco así. Y así tendríamos lo que es un asistente de voz muy simple, ¿vale? Ahora les enseñaré la, esa es la parte ya, ahora les voy a enseñar cómo hacer esta parte. No, 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 no. Ya lo recogeremos yo. Vale. Vale, seguimos por la zona donde estábamos, en la parte de detection, ¿vale? Porque si os acordáis lo dejamos un poco vacío, ¿no? Un poco sin alma, por así decirlo. Lo que hacemos es que cuando paramos el recognition y cuando hacemos ver al usuario que ya está activo el asistente, ¿vale? Empezamos el reconocimiento del lenguaje natural, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que cogemos el speed recognition para ver qué hacemos. Ahora mismo le he puesto inglés, pero esto es porque luego el lápiz, lo que os he dicho antes. El lápiz de sentimiento solo me trata de inglés o francés, por eso he hecho el cambio ahora para prepararlo para luego. Y lo mismo, si os fijáis, hemos vuelto, como os he dicho antes, hemos vuelto a crear el recognition, ¿vale? Para que no tenga ningún tipo de contacto, por así decirlo, ¿vale? Para que sea independiente. Y aquí lo que hacemos es cogemos los resultados de la transcripción porque lo que tenemos que detectar es la frase que viene después de lo que Google, o bueno, en este caso de hola Manolo, ¿no? Es lo que queremos tratar. Lo cogemos, bueno, aquí tengo console.log para que se vea. Volvemos a parar en lo que es el recognition para empezar luego de nuevo con el reconocimiento de hot word. En el caso de que se necesite hot word de nuevo, si por ejemplo podemos incluso, si lo que queremos es que el usuario siga hablando, podemos dejar abierto el micrófono y seguir reconociendo inter, ¿vale? Pero en este caso queremos que sean cosas finitas. ¿Vale? Y lo mandamos a analizar. Lo mandamos a analizar a Dialogflow el texto que hemos recibido mediante el API Red, que como veis es súper, súper simple. Bueno, tengo aquí el token, pero como si no. Ahora, da igual, no pasa nada. Está todo grabado. Y es un simple post, ¿vale? Donde tenemos que pasar el lenguaje en el que vamos a tratar el texto, la query. Y en el caso de que tengamos contextos, los contextos que hemos hablado antes para guiar el árbol de decisión, que luego vamos a enseñar un poquito más sobre eso, le pasamos también los contextos, ¿vale? Y un session ID, cuando se toque y tal. Es un wow simple. Esto nos devolverá un JSON con la respuesta, ¿vale? Y lo que hacemos es dárselo al speed response para que las hable, ¿vale? Si queréis, vamos a ver si funciona. Hola, Manolo. Hola, Manolo. Ah, no, no, espérate, espérate. Hola, Manolo. ¿Cómo estás? Sorry, ¿qué fue eso? Esto tiene mucho sentido porque he dejado el Dialogflow vacío para que lo rellenemos aquí entre todos, ¿vale? Y ahora para enseñaros también cómo funciona esa parte. Lo que os quiero enseñar es la respuesta del Dialogflow, ¿vale? Lo interesante está también en Results, igual que antes. Y aquí nos dice el action que ha detectado, que sería el intent. En este caso ha detectado un... no sé qué está diciendo, ¿vale? Bueno, ese atributo lo que te dice si necesitas otra iteración de usuario para que reciba más cosas del usuario y deje el micro abierto. Los contextos, que es lo que hablábamos antes, que en este caso no tenemos. Y la parte de fulfillment, que es la que nos dice lo que tenemos que devolver, ¿vale? Y, bueno, los mensajes, esto es igual. Aquí lo que pasa es que te especifica un poquito más con el idioma, ¿vale? Bueno, algunos metadatos. Parámetros, también podemos meter parámetros en cada intent para usarlos. Imagínate que estamos haciendo una calculadora, por ejemplo, ¿no? Pues metemos el número A, el número B y vamos a hacer una suma, ¿no? Pues número A, B y operator puede ser parámetro, ¿vale? Vale, lo que ha detectado, el resolver query es lo que ha detectado, o sea, lo que le hemos mandado desde nuestro front-end. Y, bueno, y el session ID y tal, ¿vale? Vale, pues ya tenemos otra parte más hecha. Ahora os voy a, antes de meternos en la parte de sentimiento, os voy a enseñar el dialog flow para la gente que no lo conozca. Si no lo conocéis, yo os animo a que entréis, que es maravilloso. Y da mucho subidón a hacer asistentes con él rápido, ¿vale? Bueno, dialog flow, lo he dicho, es una plataforma para hacer chatbot o asistentes de voz. Esta la compro, antes se llamaba API, luego llegó Google, la sorbió y puso un banner de Google Assistant súper grande y ahí para que la gente desarrollara para Assistant. Pero te sigue permitiendo las integraciones con muchísimas cosas, ¿vale? Integraciones, bueno, dicen que es directa, pero, bueno, tienes que hacer algo, ¿vale? O es desplegarla en distintas plataformas, ¿vale? Vamos a la parte de intent. La parte de intent son lo que hemos hablado, las intenciones del usuario, qué quiere hacer el usuario, ¿vale? Ahora mismo solo tenemos dos que son los que vienen por defecto, que uno es el welcome, que es el de bienvenida, porque todo asistente de voz tiene que tener una forma de dar la bienvenida al usuario, ¿vale? Y de describirse, ¿vale? Y estas son las... Aquí van las fases de entrenamiento. Esto es alucinante, con que le pongas dos fases de entrenamiento, tres, cuatro, es súper acertado. Vale, Action and Parameters, esto es lo que nos estaba devolviendo, no sé si os acordáis, ¿quince minutos? Pues me parece a mí que ya lo estoy y vamos a dejar para tacharla. Vale, sí, sí. Bueno, lo enseño muy rápido. Vale, aquí es donde ponemos las entidades que queremos detectar en cada intención de usuario. Aquí creamos entidades que son grupos de palabras que queremos detectar asociados a una especie de parámetro, por ejemplo, bebidas, donde tendrías Fanta, Coca-Cola y los sinónimos de Fanta, Coca-Cola, tal, para que los detecte el usuario. Y luego el fulfillment, que esto es el backend. Aquí es donde vamos a hacer el árbol de respuesta, ¿vale? Aquí es donde vamos a coger el intern del usuario y vamos a decir que responde. Nosotros, al hacer el post, podemos hacerlo en nuestro frontend, ahora mismo, porque ya tenemos todo lo que tendríamos en el fulfillment. ¿Vale? Bueno, tiene una edit y ya está. Hay una charla en TechFest, la charla de hace dos años, te explicamos muy a detalle cómo funciona Dialogflow, que se llama cómo hacerte Google Dialogflow todas las mañanas. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos lo que es un asistente de bot básico en la web y el local. O sea, está guay. O sea, a mí me parece interesante. Y ahora viene lo que yo he denominado, porque esto ya, como he dicho, es en mi tiempo libre, básicamente, y en mis ratos de friquismo, el Sentiment Analysis Text. ¿Vale? Con esto lo que buscamos es cambiar la forma del árbol de respuesta que tenemos actualmente. Nosotros ahora mismo tenemos un árbol de respuesta, a veces dinámico, pero no adaptado al usuario. No adaptado a los sentimientos del usuario. Sobre todo pasa mucho en la atención al cliente, ¿no? Que a mí, por ejemplo, una compañía telefónica que no quiero nombrar, que es roja, me llamó, me alió parda y yo cuando llamaba atención al cliente llamaba cabreado. Y me atendió una máquina, me atendió una máquina sin sentimiento ninguno. O sea, no pasa nada, dijo, estoy aquí para ayudarte o un algo, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que los asistentes de voz o los chatbots deberían ir en esta línea. Detectar un poco los sentimientos que el usuario está dando. Es un problema que, bueno, no es un problema, tiene que ser así. Por la ley de protección de datos no se pueden grabar ni tratar grabaciones de audio, pero sí que podemos tratar los textos que sacamos del reconocimiento. Si pudiéramos tratar los audios, todos serían mucho más fáciles. En el español tenemos un gran problema, que son, bueno, tenemos muchos problemas, entre ellos el sarcasmo y varios problemas. En inglés es un poquito más fácil, pero también tienen, igual sea el sarcasmo, pero es más fácil de detectar, que eso da para otra charla. Y, bueno, lo que buscamos es que el árbol de respuesta sea más dinámico y adaptado al usuario. ¿Vale? En esta charla voy a hablar, muy poquito, porque quedan diez minutos, de lo que son la detección de sentimientos en los textos que los usuarios nos dan. Y estoy trabajando en otra en la que quiero hacer que el asistente se acople a la personalidad del usuario. Porque también hay herramientas que permiten acercarte a conocer la personalidad del usuario. ¿Vale? Estamos ahí, a ver si para textos o para cómic de año que viene sale. ¿Vale? Entonces buscamos eso, cambiar lo que son los árboles de respuesta y hacerlo más apto al usuario. ¿Qué es un árbol de respuesta? ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo muy básico, ¿vale? Imaginad que tenemos un asistente que es un profesor, un profesor de matemáticas, o bueno, un profesor en general, que pregunta las lecciones a los chavales. ¿Vale? Siempre va a empezar con, hola, soy tu profesor, ¿en qué puedo ayudar? Soy tu profesor, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Vale? Entonces ahí el niño tiene que tomar la decisión, tiene que declararle la intención de qué quiere hacer. Si matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ¿vale? Si os fijáis, lo que hace es que creas un árbol, si es que es un árbol, tiene una estructura de árbol clavada. Aquí lo que hace que vaya entre esto y esto es el contexto que nosotros le pasamos, ¿vale? Si nosotros le pasamos el contexto lengua, ¿vale? Si nosotros le pasamos el contexto matemática, va a girar hacia la izquierda, y si le pasamos el contexto lengua, va a girar hacia la derecha. Este contexto se tiene que mantener en el tiempo hasta que llegamos al final del árbol, ¿vale? Además, conforme vamos bajando, le vamos añadiendo más contextos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, le añadiríamos el identificador de la cuestión, por ejemplo, de la pregunta que le está haciendo, ¿vale? Para que no se pierda. También se puede añadir por parámetros, como hemos hablado antes, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que en caso de error, le puede responder cosas distintas, pero de forma random, y en caso de acierto le va a responder también cosas en plan positivas, pero también random. No va a ser nada en plan, no sé, imagínate que Sergio no sabe cuánto es 2x2, y está muy frustrado, que puede pasar, y está muy frustrado, y al niño se le escapan palabras rollo, joli, no sé. Entonces, si nosotros detectáramos esos sentimientos, podríamos hacer un refuerzo positivo al chaval y ayudarle y guiarle en vez de por, en vez de a seguir preguntando insistivamente, insistentemente, preguntando, 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 quizás ir por la rama de, vale, vamos a darle una pista, porque el chaval se está frustrando demasiado y hay que ayudarle un poco, ¿vale? Igual en caso de éxito, ¿no? Podemos darle más distintas soluciones en ese aspecto, ¿vale? Árbol de decisiones influenciado por los sentimientos detectados en la respuesta, ¿vale? Eso es lo que he estado explicando, básicamente. ¿Cómo hacemos esto? Vale, pues yo tengo aquí unos emoticonos, que son los sentimientos que detecta ahora mismo en una API de Google que se llama, bueno, Google, madre mía, es una API de IBM que se llama Tone, Tone Analyzer, ¿vale? Ahora mismo detecta solo esos cuatro y también lo que también hace, a nivel de sentimiento detecta esos cuatro, pero también te da a nivel de comprensión, de cómo ha escrito, de cómo ha dicho la palabra frase, si es seguro, si es confident y, bueno, no me acuerdo de las otras, pero luego lo enseño. Y trata esos dos temas, tú puedes elegir qué quieres, ¿vale? Entonces, jugando con esos cuatro sentimientos, que son los que tenemos a día de hoy, podemos hacer, luego ahora os enseño, podemos hacer que esta parte de aquí abajo sea un poquito más grande y la toma de decisiones, en vez de tener un input, tenga dos, ¿vale? Uno en el que te está diciendo, vale, pues quiere hacer matemáticas o quiere hacer esta pregunta y el otro te está diciendo cómo de motivado o de triste o de miedoso está el chaval para guiarlo por un sitio o por otro, ¿vale? Y esto nos va a permitir tomar la toma de decisiones en respuesta un poco más compleja, evidentemente, a nivel de desarrollo, pero mucho más precisa hacia el usuario. ¿Vale? Os voy a enseñar rápido... No sé cuánto me queda, ¿no? Os voy a enseñar rápido Tone Analyzer, ¿vale? Vale, esto es una demo que tiene IBM colocada, ¿vale? En el que coge tweets y los revisa, ¿vale? En este caso. Tone Analyzer tiene dos versiones, una que te permite analizar un texto muy grande y te dice frase por frase qué sentimientos expresa en cada sitio, pero también le puedes pasar simplemente una frase y decirte qué sentimiento, o un texto muy grande, y decirte qué sentimiento expresa ese texto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, está diciendo que... Ah, eso es. El texto es analítico, está escrito de forma segura, con miedo, pero también enfadado, ¿no? Esas son cosas que podemos tratar y yo creo que pueden usarse. También hay que decir que este tipo de tecnología hay muchas más plataformas, el problema es que las plataformas que hay extra, están todavía en alfa privada, tienes que pedir acceso y es, por lo menos a mí, que no soy nadie también, es muy complejo que te den acceso. Pero hay muchas plataformas que están dedicándose a esto porque es muy... Sobre todo para el tema de Customer Service, es súper importante y están las empresas ahí a ver cómo sacan tajadilla de esto, ¿vale? También puedes ver un mail, cómo está esto, bueno, la demos, la demos, os la pongo en la presentación luego, ¿vale? Para que le echéis un ojillo que está bastante bien y luego puedes escribir tu propio texto, ¿vale? Esta es la web que tiene una documentación que la verdad que no está mal. Es bastante fácil de usar y ahora os enseño cómo lo he usado yo. Yo me he creado un servidor Node. Esto es demasiado grande para mí. Vale. Me he creado un servidor Node, ¿vale? Que lo que hago es... Lo hago de puente con la API directamente, ¿vale? O sea, podría haber tirado directamente a la API, pero como que quería hacer un servidor con todos los servicios hechos. Lo que hago es... Tiene, de hecho, paquete para Node, para Python, creo que también y para C++. Esto. Tiene el paquete este de Node, que se llama Tonalizer V3, en este caso, ¿vale? Y te permite directamente... O sea, no tienes ni que hacer tú la petición a mano poniendo la query, o sea, que está bastante bien conseguido, ¿vale? Le dices que coja el tono, que le pase los parámetros que desea y... Bueno, y te devuelve lo que vemos. Y yo esto lo estoy consumiendo desde... Espera aquí. Yo esto lo estoy consumiendo. Aquí. Aquí, ¿vale? ¿Dónde pongo yo la petición a este tipo de datos? A mí me interesa obtener estos datos antes de hacer la petición... Antes de... Para enviarlos como contexto a Dialogflow. Porque yo lo que... Como estoy usando los sentimientos son como contextos para sesgar, sesgar, oi, sesgar, sesgar, ¿vale? Y hacer un árbol de decisión en función de los sentimientos ahora mismo, ¿vale? Entonces, los hago justo... Los hago justo antes de enviar a Dialogflow lo que es el texto. Y lo que digo es, vale, analízame el tono de este texto, ¿vale? Me lo das y... Lo meto como contexto a Dialogflow para que él tome ya las decisiones, ¿vale? Podemos intentar que funcione. Hola, Manolo. I am very happy to stay here. Sorry, can you say that again? Perfecto. Vale, pero hemos conseguido lo que queríamos. Era que nos devolviera los tonos. Me está diciendo que estoy muy animado y estoy alegre, ¿no? Todo esto podíamos... O sea, podemos implementarlo en un asistente normal. Me gustaría de hacer un pequeño graper para que se pueda hacer... Usar directamente desde... En Javascript, porque yo... Javascript guay, Python... Meh. Pero... Y... Y que se pueda usar en los distintos asistentes. Así que es totalmente... Sigo totalmente sincero, la tecnología está súper verde, pero si empezamos a trabajar en ella y ya tenemos ese camino adelantado, ¿no? Y yo creo que con esto... No sé si estoy en tiempo, ¿Vale? Bueno, vamos a contar un poquito los próximos pasos, que era lo que os contaba antes, básicamente. Los próximos pasos es detección de personalidad, hacer que el asistente de voz, obteniendo tus datos y haciendo un histórico de todas las conversaciones que ha tenido contigo, obtenga datos de tu personalidad y así adaptar su forma de hablar contigo a tu personalidad. Porque, por ejemplo, yo soy una persona... No sé, me gusta mucho la broma y la WhatsApp, pues yo con mi asistente estaría... Vale, suena un poco friki. Pero me es más fácil hablarle en plan WhatsApp en asistente que hablarle, OK, Google, enciéndeme la calefacción y ponla a 8 grados. A mí me parece un poco frío, ¿no? Por si queréis echar un vistazo, la API que estoy usando también es de IBM, se llama Personal Insight y te da datos sobre personalidad estándar, sobre, por ejemplo, si es amigable, si es una persona sociable, si es una persona jocosa, si es ese tipo de datos, ¿vale? Hay una demo en la que tú le pasas tu Twitter, te lees todo tu timeline y te dice cómo eres. Yo os animo. Es más, a mí mi novia dice que ha acertado bastante. ¿Vale? Lo siguiente, que eso ya sería como... super... Hay bastante paper y proyectos sobre esto, pero sobre esto en inglés. En español nadie se atreve y los que se atreven tienen... Hay un proyecto de la Universidad de Cambridge, me parece que era, en el que han cogido un dataset de 3,1 millones de frases de Reddit para entrenar un modelo y dicen que funciona bastante bien. Pero claro, yo no tengo ni máquinas en casa ni dinero para pagarla. Entonces, ese es como el máximo futuro. El más cercano, el que veo más cercano para seguir investigando es la parte de la personalidad. ¿Vale? Y sin más, muchas gracias. Perdón por los retrasos y los pasos. ¿Alguna preguntilla? Sí. Ah, espera, espera, que te tienen que dar... ¿Quién? En el tone analyzer este que has contado, bueno, muy interesante todo. En el tone analyzer este que has contado, bueno, la pregunta más evidente es si es un servicio, cuánto cuesta y todo eso. Y luego la siguiente pregunta sería, ¿te lo detecta por frase solo? Y entonces, claro, si en una frase parece que estás triste, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que cambias de... lo que hace si detecta varios sentimientos es que te da un nivel de confidencia? O sea, te da un nivel de acierto y ahí valora tú. Pero entonces siempre es por frase, ¿no? No hay una capacidad como de mandarle un ID de sesión y que entonces él vaya diciendo, uy, está contento, pero luego... eso estamos... hay que trabajar en ello un poquito. Mucho loco. ¿Tienes preguntas? Bueno, ¿las APIs de los navegadores? ¿Dónde los podemos encontrar? Chrome... Las APIs de navegadores en la página de Mozilla, encuentras la mayoría de ellas, en Mozilla Developer, y luego yo creo que en el W3C tienes todas las APIs de navegador nativas. Luego hay un chaval de aquí, de la Comunidad de Madrid, que se llama Jorge Baumann, que lo podéis buscar por Internet, por Twitter, y tiene una aplicación, bueno, un repositorio en el que hace un repaso de las APIs más... de las APIs nativas de navegador más potente. Y tiene una web como con 20 APIs. Sí, lo voy a subir. Es que tengo que ser sincero y estaba sufriendo, me ha visto Sergio, estaba sufriendo esta mañana porque he ido a probarlo y estaba estropeado. No, pero ahora está funcionando ya y voy a subirlo como lo habéis visto, por pasos. Lo tengo separado por las fases que hemos ido viendo en rama y luego Master tiene todo. Lo subo hoy. Sí, por Twitter, pues... ¿Cómo crees que afectará este tipo de tecnología en el futuro en nuestra vida diaria? Yo es que... Yo soy muy poco partidario del miedo. Entonces, a la gente le dará miedo, probablemente, pero yo creo que puede ayudar más que atrasar. Yo pienso en... No sé, en situaciones... Ponte situaciones extremas de enfermedades como esquizofrenia, por ejemplo. Que sepa cuándo está nervioso, cuándo no... Cómo calmarlo. Yo creo que hay que dar ese paso porque ahora mismo tenemos cajas de zapatos puestas encima de la mesa que nos están escuchando y que sí, que es muy bonito que enciendan y paguen la luz, pero yo creo que hay que dar un pasito más. Por ahí. Sí. Bueno, en la charla veo que te has centrado bastante en asistentes de estos personales, que es lo que está ahora de moda, pero ¿sabes si en robótica, que lleva mucho más tiempo la investigación, también se está haciendo cosas de estas? ¿Y podrías también buscar ahí cosas que ya se hayan hecho? Tengo muy poquita referencia. En cuanto a domótica, lo que sí te puedo recomendar es Snips, que es la plataforma de la que he hablado antes, porque está muy enfocada no tanto a asistentes de voz, sino a interfaces de... O sea, a robots, a... Por ejemplo, Snips tiene una cosa que a mí me parece maravillosa para, por ejemplo, una casa. Es que tú puedes tener... Lo llaman, me parece que era como arañas, satélites, con un centro, pero todos están conectados a ese centro y funciona por mosquitos, por MQTT, ¿vale? Y cada uno tiene su frase de activación. En plan, tú estás en la cocina y dices, cocina, enciende la luz, pero todos están conectados al mismo sitio. Entonces, yo creo que eso, imagínate que lo llevas a conexiones nerviosas, un robot. No sé si me... Sí, bueno, yo iba más por el tono, porque, claro... Ah, por el tono. Sí, porque, claro, vamos, ahora se ve en la tele muchos temas de secretarias que se sustituyen por un robot y cosas así. Yo creo que ahí también el tono del cliente es súper importante. Sí, ya te digo, en robótica es que a investigar no tengo tanto... Sufrir en él. Gracias. ¿Ya? Pues muchas gracias. 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 Gracias.